¡Gracias! Es mío, es mío. Y él es para Manuela que está cumpliendo años. Muchas gracias, qué rico para la dieta. No es capaz de coger eso. Pero hay que cuidar con esta frutita que es delicada. ¿Cuál? ¿Qué es? Esa es una fruta más rica. No me acuerdo mucho. ¿Sí? Con la diferente, la nitiquitica. Está rica apenas para comer. Gracias. ¿Y el bebé? Feliz cumpleaños en Manuela. Hoy es un día especial. Te deseamos muchas felicidades. Que el Señor te bendiga y te guarde en todos tus caminos. Te queremos mucho. ¿Qué nos dice Julián? Está de primeras. Mauricio, Eva, la mía, el doctor y Miriam. Mil gracias. El bebé teniendo todo. Un regalo muy grande. Con los dos dientes que le salieron. ¿Quién la hizo? El pinto. ¿Edward? Ahí estamos en la foto. Sí. A ver. ¿Quién es quién? Héctor. ¿Cuál es? De los pelos parados. ¿No? Que tiene barba. ¿Con barba quién? ¿Si? Te tienen los pelos acá se los dibujo la barba. Dimeää. ¿Ve la barba? Sigue clara. ¿Y a ver este? ¡Ah, ya! Mauricio. Miriam y Héctor atrás con la cinta pegada. El bebé con los dos dientes Muéseme los dientes Ay, está muy linda, muchas gracias señores pintores ¿Qué más le traía papi? No, 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 no Gracias, más regalos Y en este tengo aviso y este era de dos Y vamos a ver qué es Si no le quedan buenos se pueden cambiar, ¿no? Sí, claro Es un derecho a cambio ¿La joyería cambia? Estaba bien, estaba que empacaban cosas así Estaba que empacaban ahí No sabían que tenía que comprar Si no le quedan buenas se pueden cambiar Ah, bueno Ya no lo puedo destapar A ver, le tenemos la rojeta Ay, esta fue rica, muchas gracias Ay, mira, mira, mira Sí Ay, mira, bueno, lo regalo, muchas gracias Está muy rica Es para que siga la dieta Que sea otra galleta ¿Qué está haciendo dieta, mando ya? Uy, dulces Ah, pero son dietéticos Deben ser dietéticos, sí Muchísimas gracias El mejor regalo es el que tiene el chavo Eso, ¿me lo regalaban? No A ver, a ver, a ver a quién me he conocido ¿Y ese es el que transformaron o que es eso? En este momento nos encontramos en el salón de culinaria, encontramos a la chef Rubiela y al chef mayor, Javier. En lasañas, está en lasañas de hacer una lasaña. Y Andrés, ¿están haciendo una lasaña? Una gran lasaña están haciendo. Una miradita a la cámara. No, porque se me corta mi receta. La inspiración. Sonríen, que están en cámara escondidas. Está bueno, sí, sabroso. Bien. Julián, Julián. Ya no, ya no. El proceso de paz. Terrible, terrible. Ya por favor, no más. ¿No batea todavía? No. Ay, no. Está preso, sí, pero batea. Andrés, cuando esté preparando algo, no vaya comiendo mientras lo prepara. Eso es ser insano. ¿Qué te parece, papi? Yo solo agarco. A ver, papi. Ni siquiera, papi. Ni siquiera. Ni siquiera, papi. Ni siquiera, papi. Ni siquiera. A mí se me dio días de doce. Díos. ¿Cómo? ¿Y a esos de doce? ¿Qué hora es? ¿No tiene que estar mirando bañalas? Pues, ¿qué puedo? Mirándola. Ay, ese chupo, ¿qué cosa es? A la cuchara. A la cuchara. A la misma tiempo. Ay. A la cuchara también ilustrado. Esto es bien. Es que me ilustran los espejos, los cuadros. Los árboles, lo verde. Solo que sea verde. La sopa verde. 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 Ya le dejemos que la ponza del minón se mide. Bien. ¿Qué hay? ¿Me juzguito? No, Mayola. Tranquila, que acabamos de salir. Nos vimos un virus. No, tranquila. No, no te preocupes. Siéntense, Mayola. Nos cuenta qué pasó hace... Es que se le da a la cuchara. Sí, sí, sí. Una hermosa niña llamada Mayola. Yo quería que se amara, hizo que feliz cumple año. ¿Cuándo cumplió la pisa? El 26. El 26 de septiembre. Ay. Entonces, que en realidad le solicitaría a la mamá, que fue la que se preguntó a no tenerlo en... Yo estaba en la clínica. De las 5 de la... Nos perdió a las puertas. Claro que con la cirugía no me nota tanto, ¿no? Somos en la edad, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos años cumpleaños? Sí, Mayola. No tengo años 46. Ay, yo ya 50. ¿Qué le rindió? No, no. Yo soy más veloz. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya no hace burbujas con la sopa. ¿Esto qué es? Jalau. ¿Será que en vez de batear voy a empezar a... Como esos que hacen así? Sí, que hay niños que no batean. Que sal... No. Que hay unos que... En vez de batear como que saltan en la cola así. ¿Ves? Eso es un paso para arriba, ¿sí? ¿Piedra? ¿Cómo? Ahí está. Sí, es que ya se están pensando... ¿Se cae sobre eso? No. Quítale ese pozo que por eso se merece. Eso tiene filo, amor. Julián, vamos. Vamos a mantenerlo así. Julián. ¿Vemos así? Sí, vamos así. ¿Viste? Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya la luz... Aquí están arreglando la brilla, ¿verdad? Porque ya... ¿Dónde está? No me sé... Te veo. No, no, no. No, no. No se lo roban. No se lo roban. No se lo roban. Se lo roban. Se lo roban. Ya, lo puedo darles en una misa. Ya, lo que se lo roban. Tiene un fresco Miren, ¿cierto? Hace fresco Se le hace un rollito ahí Julián 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 ¿Ellos lo bañan también? анию Pero yo no sé Lo bañan también Y pues alguien Bueno, sí lo dejo Pero no solo Les bala les gana Julián ¿Está bravo? ¿Está bravo Julián? Una foto grande ¿Una qué fruta? Una foto grande También mandarle un saludo para Colombia ¿Se lo va? ¿Se lo va? ¿Y qué uo de Rosa? Que yo estaba por preguntarle cada vez que hablaba Rosa, yo no me hablé con ella antes de venir aquí Yo salí así como de una carrera Pero viene, está trabajando en un leiken Y el esposo está trabajando cocina de maestra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Es tefis! ¡Míralo, mira! ¡Ay, tiene un mini pu! ¡Tiene un mini pu! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Ya va a alguien pu! ¡Ya es muy bien! ¡Tefis! ¡Ya va a estefis! ¡Hola! ¡Muy tan suavecito! ¡Ay, qué malo! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Mira la papi! ¿Papi? ¿Si dice papá y mamá? Dice papá, papá, papá. ¿Papá? Después dice mamá, 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 mamá. ¿Cierto amor? ¿Cierto hijo? ¿Y por esos dos pedazos de dientes que tiene? ¿Y qué dice el hombre en manejarse en toda la palaza? ¿Eres verdad? Sí. ¿Eres feliz mirando a mí? Ay, ¿se quiere ir allá? ¿Quiere volar? ¿No queda feliz de que quise porque pasa? ¿Se puede gatear? No quiso gatear. Si lo colocas ahí, lo verás que eso no gatea. ¿Pues a los que tú fuiste? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pues si es esta que se que mira, da toda la vuelta. Hola, amigo. Caminas harto. ¿Puedes hacer atleta? No puede parar porque tienes muchas piernas. Sentadito. Estos son los zapatos. ¿Cierto? ¿Está con la pinta? ¿Sí? ¿Está muy bonita la pinta? Estos son los zapatos. ¿Vale? El que le chequea corriendo el bombillo. Suéte. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo? Esto estoy filmando. Entonces, cuando diga red, está filmando. Cuando dice pausa, está quieto. ¿Ya? Ahora sí, pone todo lo que sí. ¿Hola? ¡Hola! Es altísima, son como dos metros, ¿no? ¿De dos metros? ¿Qué? ¿Silvia? ¿Será no? 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 Pero altísima. ¡Chévere! Ahí cogí el reloj de la casita. Una casita con un divino niño. ¿Se queda buena? ¿No se puede volar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a hacerme el reloj! ¡Ah, perdón! ¡Apum! ¡Apum! ¡Mira, mira, mira! ¡No, esto hay tres niños, que me respeto! ¿Quién es ese bebé? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Conocen esos niños? ¡Majo! ¡Majo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me cambió un igual! ¿De cuánto? ¡No, sí! No, no es 10. ¡Sí! ¡Ay, te mía! Ay, pero espere. No, déjalo, déjalo. No le digan nada. Es una sorpresa. Sí, ya sé. Pero se mueve despacio la cámara. No, déjalo, déjalo. ¿Dónde lo van a verano? ¿Dónde lo van a verano? ¿Dónde lo van a verano? Bueno, papi... ¿Dónde lo van a verano? 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 ¿Dónde lo van a verano?